La primera impresión que da la nueva gestión recientemente asumida sea este pésimo proyecto de ley que bajo un rimbombante título de solidaridad social y de reactivación productiva, en realidad advertimos con una primera lectura rápida que es un pretexto solamente para otorgarle facultades excepcionales al Presidente de la Nación. Lamentamos, repito, que la primera ley, el primer proyecto enviado por la nueva gestión haya tenido que ser este muy mal proyecto. Señor Presidente, esta ley no es de solidaridad social, no entendemos nosotros la solidaridad social, suspender a los jubilados y pensionados del país la actualización trimestral de sus saberes tal como lo marca la ley vigente y dejar al arbitrio del Presidente de la Nación cuánto va a otorgar, a quiénes, cómo, de qué manera. No hemos visto nunca en la historia económica que la reactivación productiva de un país vaya de la mano de la creación de nuevos impuestos o del aumento de las alícuotas de los impuestos ya existentes. No es esto solidaridad social, no es esto reactivación productiva, es el título que han encontrado para justificar un festival continuado de emergencias como el que propone esta ley. Nos hablaban de 3 emergencias la semana pasada, nos encontramos con 9 emergencias, multi emergencias a la carta en el proyecto que estamos tratando. Señor Presidente, la pregunta clave para analizar este proyecto de ley es si realmente estamos en emergencia en la Argentina del modo que se pretende ponerlo aquí, que justifique cada uno de los 12 títulos y alrededor de 20 capítulos que hubiesen merecido de por sí al menos una docena de leyes que hubiésemos con todo gusto y con el ánimo de colaborar y de aportar, hubiésemos contribuido a discutirlas, a aprobar todas aquellas que nos parecían pertinentes, discutirlas una por una. Pero no en un paquete que entra a las 5 de la tarde del día martes, tratada en un plenario de comisiones durante 12 horas al día siguiente, sin la participación y quiero aquí reconocer y desagraviar de algún modo a una oficina que no es de ningún sector político, no es de ningún bloque y que es la oficina del presupuesto del Congreso. Esta oficina que nosotros la creamos por ley y que hubiese sido de una gran valía conocer su análisis para conocer y despejarnos un montón de dudas. Lamentablemente, la gran ausente de este debate, señor Presidente, es la oficina de presupuesto del Congreso. Pero volvemos a la pregunta clave. ¿Estamos realmente en una situación de emergencia como la que aquí se pretende? Toda gestión de gobierno como el que terminó su mandato hace pocos días, tiene sus luces y sus sombras. Y vamos a empezar por las sombras, para que se advierta que no estamos nosotros encerrados en una posición de creer que todo lo que se hizo, se hizo bien. Entre las sombras, acá se destacó la caída de la actividad económica que en estos 4 años va a terminar siendo de un promedio de un 1,2% del PBI. También el aumento de la pobreza, que aumentó del 30 al 36% en estos 4 años, de acuerdo a los últimos datos. La inflación, que aumentó del 28 al 55%, pero el promedio 84-2009 del 68%. El desempleo que al segundo trimestre estaba en el 10,6%, pero hoy nos enteramos a través de la publicación del INDEC que bajó al 9,7% en el tercer trimestre de este año. Una deuda pública con problema de liquidez para el pago, no de solvencia, y que debe ser reestructurada, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Datos que son sombras que obviamente hoy están sobre la Argentina. Pero quiero contrastar, señor Presidente, también con las luces, que significan importantes logros que no pueden ser minimizados. Veamos. La baja del déficit fiscal primario del 5,8% del PIB en 2015 a menos del 1% este año. La baja del gasto público primario en 5,5 puntos del PBI, especialmente en los subsidios a la energía y al transporte. La baja del déficit fiscal total del 5,1% en 2015 al 3,8% del PIB en 2019. La recuperación del federalismo fiscal con las provincias, que aumentaron su participación en la recaudación de impuestos nacionales del 40,5% en 2015 al 49,5% en 2019. El equilibrio energético después de muchos años, la baja de la presión impositiva del 31 al 28% del PIB, 3 puntos de baja en la presión a partir de la baja en las alícuotas de ganancias para sociedades, suba del mínimo no imponible para personas físicas, personas humanas, baja en las alícuotas de bienes personales y suba del mínimo no imponible en bienes personales, baja de la retención a las exportaciones, la soja del 35 al 24 y el resto del 22 al 6, mínimo no imponible para las cargas patronales en los aportes de los impuestos al trabajo, el impuesto al cheque a cuenta del impuesto a las ganancias, la balanza comercial superhabitaria y el déficit de la cuenta corriente cercano al equilibrio y superávit en la balanza comercial, un tipo de cambio que hoy es competitivo, por lo menos lo era antes de esta devaluación que produjo el anuncio de la implementación del impuesto a la compra de moneda extranjera, los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el EFTA, entre otros, señor Presidente, las políticas públicas la podemos discutir, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, pero los números no los podemos discutir, los números son estos, y no los podemos discutir a los números, no los podemos discutir a partir de la recuperación del INDEC en tiempo velocísimo y quiero dar un reconocimiento a la extraordinaria labor del doctor Todesca que al frente del INDEC lo ha recuperado y hoy podemos hablar sobre base cierta con números reales y comprobables y que lo utilizamos todos, oficialismo y oposición. Párrafo, una pequeña digresión, queremos desearle el mayor de los éxitos al colega mandato cumplido, Marcos Lavaña, que va a continuar la gran labor que desempeñó Todesca. Pero también quiero decir que no me gustó que la primera publicación hecha por el INDEC habla de un aumento del desempleo, citando el 9,7 cuando venimos del 10,6 del trimestre anterior. Más abajo aclara con letra chiquita que el aumento es en la comparación interanual, pero el desempleo bajó, señor Presidente, respecto a la última medición. Espero que esto haya sido simplemente una omisión que no sé, que se haya pasado por alto al amigo Marco Lavaña, a quien apreciamos mucho. Entonces, Presidente, les decía, las políticas públicas las podemos discutir, los números son estos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Estamos en la situación de emergencia pública total que pretende este proyecto de ley bajo el cual se esconde la verdadera intención que es la de otorgar estos poderes excepcionales al Presidente de la Nación? En la situación, claramente entendemos que no. Por ello, finalmente, se equivoca el nuevo gobierno en su primera apuesta grande. Equivocación, señor Presidente, que lamentablemente la vamos a pagar nuevamente todos los argentinos. Muchas gracias.